Ok, este es el ejemplo más sencillo que pueden tener. Me dice, determine el valor de una fuerza necesaria para que el mecanismo se encuentre en equilibrio. Ok, yo quiero hacer que este mecanismo esté en equilibrio. Tengo aquí un apoyo articulado, dos incógnitas, y me están pidiendo el valor de esta fuerza. Técnicamente yo puedo calcular el valor de esa fuerza por ecuaciones de equilibrio normal. O sea, yo puedo agarrar y decir, sumatoria de momento aquí determina el valor de la fuerza. Vamos a hacer eso. Esto no hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo para ya saber cuánto tiene que dar la fuerza, para que vean la utilidad del método de trabajo virtual. Entonces, sumatoria de momento, vamos a decir que esto es A, igual a cero. Voy a tener menos la fuerza, por 0.60, más 60 N, por 0.50, más 100. Bien, esto es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza debe valer 216,67. Ok, positivo quiere decir que sí es como está puesto acá. Bien, ya yo sé cuánto tiene que valer. Ahora vamos a determinarlo por trabajo virtual. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero, lo primero, primero, primero que tienen que hacer es determinar cuál es el punto con respecto al que el elemento rota. ¿Por qué? Yo voy a asumir una rotación. Siempre es recomendable asumir una rotación en lugar de asumir un desplazamiento. O sea, porque acuérdense que según el concepto de trabajo virtual, yo voy a introducir un desplazamiento al problema que está en equilibrio. O sea, se supone que eso no se mueve, pero yo voy a introducir un desplazamiento. Eso puede ser tanto lineal como rotacional, ¿verdad? Y todo tiene que ir en función del mismo desplazamiento virtual. Entonces, es mucho más fácil hacer todo en función de una rotación. Entonces, ¿por qué es más fácil hacerlo de una rotación? Supónganse que este es el elemento, ¿verdad? Está aquí, articulado. Tengo esto y tengo esto. Por ejemplo, si esto rota así, en este sentido o en este sentido, fíjense. Todos los puntos de ese elemento van a rotar con respecto a esa misma rotación, ¿ok? Entonces, yo puedo definir cuánto se mueve cada uno de los puntos en función de esa rotación que yo estoy incluyendo acá. Ahora, si yo no asumiera una rotación, sino que asumiera un desplazamiento, yo pondría, por ejemplo, aquí un desplazamiento. Y luego tendría que decir cuánto tiene que ser esta rotación para que ese desplazamiento que yo estoy colocando suceda. Entonces, es más fácil simplemente asumir la rotación primero. Entonces, ¿cómo se hace? Yo digo, bueno, yo voy a asumir acá una rotación en este sentido. Bueno, yo voy a poner el esquema aquí. Ponerlo así. Yo tengo la fuerza. Tengo 60. Tengo el momento. Y aquí yo voy a asumir una rotación. Yo voy a asumir esto así. Y voy a decir que eso es un desplazamiento rotacional virtual. Ok, tengo esto. Ahora, yo voy a hacer cuántos serían los desplazamientos de cada uno de los puntos. ¿Cómo se hace? El desplazamiento va a ser igual, el desplazamiento de cada uno de los puntos va a ser igual a la rotación multiplicada por la distancia. O sea, que vamos a poner esto que está acá. Ok, entonces ya tengo que puedo conocer el desplazamiento virtual que ocurre en cada uno de los puntos. ¿Por qué yo necesito el desplazamiento virtual de cada uno de los puntos? Para poder sacar el trabajo. La única forma que yo conozco, o sea, la ecuación que yo conozco, es que el trabajo virtual debe ser igual a cero. O bueno, la sumatoria de trabajo virtual debe ser igual a cero. Si esto debe ser igual a cero, yo obviamente debo determinar la sumatoria del trabajo virtual. Entonces, ¿cómo se determina la sumatoria del trabajo virtual? Bueno, sumando cada uno de los trabajos que realizan las fuerzas. Y aquí es igual el trabajo de una fuerza a fuerza por desplazamiento virtual. Entonces necesito determinar los desplazamientos virtuales. Bien, entonces, el desplazamiento que ocurre en este extremo. Bien, si yo estoy asumiendo esta rotación así, ¿verdad? Yo la estoy asumiendo así, quiere decir que esto va a rotar en este sentido. Es decir, que si yo aplico esta rotación en este punto que está aquí, se genera un desplazamiento hacia allá. ¿Por qué? Porque cuando esto rote, este punto, fíjense, este punto que está aquí va a quedar ahora por acá. Entonces, el desplazamiento es hacia allá. Entonces, yo voy a colocar aquí los desplazamientos. Me queda el sentido del desplazamiento hacia acá. ¿Y cuánto me da? Bueno, como es x por el desplazamiento rotacional, sería la distancia que hay de este punto a la fuerza, que serían 0,60 metros, multiplicada por el desplazamiento que yo acabo de asumir. Entonces, sería 0,60 por el desplazamiento. O por la rotación, pues. Listo, tengo esto. Ahora voy a la de esta fuerza. Como esto está rotando así, acá se genera un desplazamiento hacia arriba. ¿Ok? Un desplazamiento lineal virtual hacia arriba. Entonces, yo acá voy a colocar hacia arriba y es 0,50 por la rotación. Y acá, nada, porque tengo un momento. Los momentos no necesitan el desplazamiento lineal. Solamente necesitan la rotación. Y esa ya la tengo. Entonces, bien, vamos a hacer la sumatoria de trabajo virtual. Digo, sumatoria de trabajo virtual debe ser igual a 0. Ok, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hacen trabajo virtual? Esta. Ok. Y como está en sentidos contrarios, es negativa. Ok, entonces sería fuerza por 0,6 rotación. Estas están en sentido, en el mismo sentido. Entonces, serían positivo. Esto es lo de los casos que veíamos. Esto es positivo y sería 60 por 0,50 de la rotación. Y acá tengo 100. Y está en el mismo sentido que la rotación que yo asumí. Está en el mismo sentido, por lo tanto, van positivo. 100 por la rotación. Esto es igual a 0. ¿Y qué pasa? Cancelo esto, cancelo esto y cancelo esto. Y me queda que la fuerza es igual a 216,67, que es lo mismo que habíamos determinado. Fíjense que, de hecho, me queda la misma ecuación. F por 0,60 más 60 por 0,50 más 100. Es lo mismo. Obviamente, en este problema es fácil y puedo determinarlo por ecuaciones de equilibrio para confirmar el valor y no sería ideal utilizar el método de trabajo virtual en este caso. Porque realmente lo puedes determinar por acá fácilmente. Pero no siempre es así. A veces tengo muchas incógnitas. A veces el problema es hiperestático y es bueno. O sea, es más fácil determinarlo por trabajo virtual. Ahorita vamos a ver unos casos. Pero el punto es que esto lo hice fue para que vieran cómo es el procedimiento. O sea, ¿qué tengo que hacer? Asumir la rotación, determinar los desplazamientos lineales y aplicar la ecuación de trabajo virtual. Sencillo. Ahora, recuerden que tengo que asumir un solo desplazamiento. Yo asumo uno solo. En este caso siempre la rotación. Yo asumo uno rotacional y con ese es que determino el de los demás puntos. Vamos a ver un siguiente ejemplo.